Amigo ganadero, cuando a una vaca se le mete la comida entre cuerno y cuerno, no hay púa que la pare. Y por eso, TVGAN y Cercas el Cebú le traen una herramienta fácil de instalar, trasladar y muy económica. Las cercas eléctricas son de gran ayuda para la división de los potreros, controlar el pastoreo y evitar la invasión de sus animales. No pierda más su tiempo y sea más eficiente y rentable. Utilice Cercas eléctricas El Cebú. Además, en TVGAN podrás encontrar diferentes modelos de cerca que se adecúan a las necesidades de su empresa ganadera. Eléctricas, de batería, mixtas y de panel solar. No pierda más su tiempo y llame a los números que se encuentran en pantalla y adquiera esta magnífica herramienta para su finca. Y recuerde, Cercas el Cebú, la mano derecha para el ganadero.